A nosotros, así que nosotros vamos a hacer nuestro partido. Lo que nos pide el profe, vamos a realizarlo en el campo. Estuviste en aquel partido en el Gallardo, cuando mandaron con gol de Neca. Sí, 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 ganamos con un golazo de Nequita. ¿Cuánto puede cambiar de ese partido a la actualidad? Todos los partidos son diferentes. Creo que lo del año pasado ya está, se volteó la página. Este es otro equipo, diferentes compañeros, nombres, caras. Así que va a ser un partido muy diferente, pero peleado por los dos. Y creo que nosotros no vamos a dejar que los tres puntos se vayan. Tienes al frente a Ifran, Ávila, Ortiz, jugadores que están en un buen momento. Que son, te imagino, para un defensa difíciles de tomar, Miguel. Sí, sí, son jugadores muy difíciles de tomar. Pero, no obstante eso, tenemos una buena defensa acá. Está Ríoja, Godoy, De La Asa, Cocillo. Tenemos también gente de buen pie hacia abajo. Así que no nos preocupamos tanto en eso. Alianza, entre sus mejores virtudes, podría decirse que está fuerte en la cabeza, que esa fortaleza mental la está trasladando a la cancha. Sí, eso, cada partido, cada triunfo, esa fortaleza te da. Te digo, si tú ganas un partido, al día siguiente vas a estar feliz, vas a estar con una confianza diferente a la que cuando pierdes, ¿me entiendes? Y eso, ¿cómo se trabaja en la semana? Si ganas un partido, se trabaja espectacular. Los ánimos son diferentes, la confianza es diferente. Creo que, y eso se refleja en el campo, se refleja a lo que pide el profe, la actitud que pones, las ganas que pones y el juego que te dice el profe que lo realices en el campo. Ser puntero, porque ustedes van a ir punteros a jugar al Gallardo, ¿los hace ir más tranquilos o, digamos, un poco más pensando en que hay que defender la punta? Sí, pero el campeonato recién empieza. El campeonato recién estamos con tres, cuatro fechas encima. Así que el ser puntero ahora no es tanta nuestra importancia que ser puntero en noviembre, que es lo más importante. Pero no puedes negar que, por la cabeza de ustedes pasa y la tuya también, visitar al Gallardo y llevarte los tres puntos al final. Y quedarnos en la punta, siempre pasa, pero eso se va a ver el fin de semana cuando nos enfrentemos a ellos y cuando demos la vida por esta camiseta. Listo, Miguelito, gracias por tomar. No, a ustedes, un fuerte abrazo.